Andale, ya están por ahí pidiendo los temas, quieren el timidotice, ahí para la familia bautista en esta noche. Vamos a complacer más adelantito, compadito, ahí para toda la gente. Saludos cordiales, bienvenidos en esta noche también de mucho sabor. La música de Laberinto Tropical para todos ustedes. Andale, vamos a seguir adelante con más de los temas para que sigan bailando, sabroso. Oye, compadre chino, vamos con ese temita. Se llama La Cumbia del Muerto, pero ahora muy estilo del Grupo Laberinto Tropical, por supuesto. Este tema ya es propio del Grupo Laberinto Tropical porque ahora lo llamamos, lo nuevo, no, no. El Grupo Laberinto Tropical se llama El Muerto Tropicalero, así es que compadre Mateo. Vámonos con toda la intención del mundo, así es que cuéntale chucha. Y vamos a bailar sabroso. Y vamos a bailar sabroso. A bailar sabroso, a bailar sabroso. A bailar sabroso, a bailar sabroso, a bailar sabroso, a bailar sabroso. Y vamos a bailar sabroso, a bailar sabroso. Y de mi devoción es quizá. ¡Baila sabroso, te lo presenta! ¡Baila el Grichi, báilale! Y él es el trabajadísimo, José Luis. ¡El Chaché! ¡Pum! 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 ¡Oye, compadre! ¡Sanitízalo! ¡Sanitízalo! ¡Los nuevos exponentes de la huarga! ¡Timbaleo sabroso, timaleo sabrosa! ¡Oye, nada más! ¡Oye, nada más! ¡Los nuevos exponentes de la huarga! ¡Oye, nada más! ¡Oye, nada más! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Probociones Pisa! ¡Er de las cuatro estrellas! y se llama el muertito tropicalero y recuerda que nosotros somos los nuevos exponentes de la huegua eso no, nosotros para este allá para mi compadre botas, allá para Maciel tómale Manuel, tómale Manuelito y porque la influencia hace la excelencia la excelencia de la excelencia oye compadre chino, esto tiene saba, saba, saba y es bueno no, 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 no me dice y se baila bonito, se baila bonito un palé, un palé y es bueno y es bueno y es bueno y vale ¡Rico! ¡Llega, llega, llega el saborcito, saborcito! ¡Pura candela, pura candela, valiente! ¡Y porque nosotros somos! Los nuevos exponentes de De La Huegua ¡No te equivoques, no te equivoques! ¡Laberinto tropical! A dos para el granísimo Mario Y a los del Grupo H.M. Musical ¡Hándole, compadre! Y en cordial saludo Familia Bautista, Familia Sánchez Para Mayrita, para Marcos, para Liz Y para la pequeña Nate ¡Clara, que dice Timor! ¡Allá para Silvino Hernández! ¡Ándale, compadito! ¡Mira para Carlos! ¡Llega el sabor, llega el sabor! ¡Huepa! 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 Y con el cariño de siempre ¡Laberinto tropical! ¡Salvaje! Música Me ríos compadre, me ríos Puro sabor, puro sabor, hueva Malos arriba, malos arriba Eh, 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 hueva Ahí está, producciones del music Y para Andi producciones, a Lola Para el tremendísimo Bota Eh, 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 eh Laberinto Tropical Laberinto Tropical Laberinto Tropical Ándale De los temas bonitos en esta noche Gracias por la preferencia Gracias ahí para los amigos de Corazón Viajero Por la invitación Aquí estamos con todo Con toda la descarga tropical Hoy en esta noche para todos ustedes Desde Catepec, Estado de México Seguimos avanzando con más de los temas bonitos Para que siga bailando en esta noche Compadre ¿Tú qué? Ándale, claro que sí El cordial saludo hasta Xochimilto Disfotlán de Madero, Veracruz Por mi buen amigo Daniel El cordial saludo a Danielcito Báilale, te veo muy cansado Compadre, ¿qué pasó? Estás quedando mal, eh Familia Lozano Hasta Teacatlatlán Ahí para Adri Próximamente para la boda, compadre Ándale, claro que sí Por ahí, dice Un saludo para Guille Hermosa De la Escandón De parte de Laguito Musical Laguito Musical Y si me complacen Cuando rola La niña del teléfono Ándale, compadre Ándale, saludos cordiales Ahí para Para Guille Ándale, saludos